Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus labios, me hacen fin y a mi sombra pregunto si esos labios de amor en un beso saciador podrán finir. Y aunque viva prisionera, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Esta es una de las canciones en el nuevo CD en español que tenemos aquí para que cante cualquiera. Música Flores negras y el destino nos apartan sin piedad pero el día vendrá en que sea para mí no más, no más Yo te perdí como pierde a pie el buen jugador que la suerte regresa conmigo, su resultado fatal y yo jugué con mis cartas abiertas al amor la confianza que encontró yo, nuestra felicidad pero el cambio tú me unaste sin valor Flores negras como es el color de tu adversidad Yo te jugué y te juro no vuelvo a contar porque ya no te volveré a amar como hoy quiero a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!